Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y estamos en un vídeo más del Europa Universalis 4. Y esta vez vamos a ver la última religión por aquí por las Américas, en la guía de religiones, que es la fe inti. La fe inti, como la maya y la huátele, por aquí tienen las reformas religiosas y no tienen disponibles las reformas gubernamentales. También decir por aquí que puedes formar el imperio de los incas sin necesidad de reformar la religión, así que puedes llegar a conseguir también la forma de gobierno de imperio. Y bueno, ¿qué te da las reformas religiosas? Te da reclutamiento organizado, recuperación de soldades que al más 10%, aumento de obligaciones, colonos más uno y descubrirá automáticamente lo adyaciente cuando se construyó la colonia, reforma del culto de inti, que te da legitimidad anual más 0,50, señores yana, que da moral de ejércitos más 10%, y reforma de la burocracia, coste de creación de núcleo menos 10%, todo esto en el DLC del dorado. Y la reforma en sí, o la religión en sí, lo que te da es cambio mensual de la autonomía menos 0,05, fuerza misionera local más 2%, esto recordad que es para las provincias que sean inti, por tanto, otra gente que capture provincias de la religión inti tendrá más fuerza misionera. Y aparte, tolerancia de la fe verdadera más 2%, está bastante bien todo lo que ofrece, aunque creo que es la más débil de las 3 en tema de reformas religiosas y demás. Y bueno, tiene también una nueva forma de pasar las reformas, que es a través de la autoridad. La autoridad se gana a través de desarrollo, y cuando llegues a 100, tengas al menos 10 ciudades, estés en paz, y tengas una estabilidad del menos 1, podrás pasar las reformas. Y bueno, si anexionas toda la zona de los Andes y demás, puedes llegar a tener más 2,8 de autoridad, con el desarrollo del principio de todo. Eso es cada año, así que tardes un poco más. Y aparte tienes varios grandes proyectos por aquí, pero el más importante para el principio de todo es la ciudadela de Chan Chan, por aquí, que te da autoridad anual más 0,30, desde el principio, bueno, al tier 3. Y los demás es en función a la cultura. La ciudadela en sí es para todo el mundo. El Machu Picchu también es en función a la cultura. Y bueno, por aquí, Tiawanaku también te da autoridad anual más 0,30. Y finalmente Potosí, es para todo el mundo. En total hay tres monumentos o maravillas que te dan autoridad anual, que son Huapak Ñan, por aquí, que te da 0,30, la ciudadela, que te da otro 0,30, y Tiawanaku, que también te da 0,30. De las tres, creo que es la que es más fácil pasar las reformas, porque no tienes que romper mucho la cabeza expandiéndote muy rápido, o lo que sea, o teniendo vasallos. Pero lo que sí que es que tarda bastante más, o que potencialmente puede llegar a tardar más. Una vez tengas tienda de autoridad, puedes pasar a alguno de estas. Como los Incas, los colonos van súper bien, porque eres la única fuerza, o la única potencia en todo América del Sur. Así que puedes llegar a colonizar todo esto muy, muy rápido, antes que lleguen los colonos de europeos y demás. Pero bueno, lo que pasa cuando pases una reforma es que pierdes 12 de estabilidad y te quita la hacienda de autoridad. Y bueno, también lo que he comentado antes del imperio de los Incas, cuando las fundas, y bueno, aparte de tener nuevas ideas y demás, que no son nada del otro mundo. Tienes que usar desarrollo menos 10%, modificador de soldades que han usado más de 10% de disciplina, además estás con 5%. En general no son muy, muy buenas, que digamos, las ideas de los Incas. Pero bueno, lo gracioso es que antes de poder reformar la religión en sí, puedes acceder a las reformas. Se te abre directamente las reformas, aunque tú no puedes acceder. Tienes por aquí la autocracia. Me he puesto Reform Progress y es algo que testeando un poco con la religión me he descubierto. Un poco raro. Pero bueno, puedes acceder a la pestaña del gobierno de las reformas antes de que esté disponible. Y bueno, tenemos también varios eventos que nos pueden aumentar la autoridad a cambio de rebeldes y demás. Así que nada, eso ya depende de vosotros. Normalmente siempre recomiendo aumentar la autoridad a través de eventos, porque te acelera un montón el país en sí. Y bueno, así como a concluir un poco de la religión Inti, decir que está bastante bien que puedes acceder al Imperio Inca, aunque te dan bastantes claims, aunque las ideas no son muy muy buenas, la verdad. Puedes acceder por aquí a colonización nativa por uno colono extra. Tienes uno con también la religión. Y si de primeras ideas vas también a expansión, exploración o lo que sea, puedes llegar a conquistar bastante, bastante parte de América del Sur antes que lleguen los colonizadores. Y para mi gusto, la verdad es que le resta bastante el tema de ideas y eso, pero para mi gusto es una potencia bastante importante por todo el desarrollo que puedo acumular. Tenemos 234 de desarrollo, lo único es que sí que tiene varias provincias de oro, lo que le pone un poco por encima de todo que los mayas. Pero bueno, está bastante bastante decente yo creo. La religión como tal no me gusta tanto, pero teniendo en cuenta la situación geográfica y que es el poder, una vez formes el Imperio Inca, eres el poder indiscutible de América del Sur, pues te da bastantes más puntos. Pero bueno, esto es todo por este vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, dale un like, suscríbete si queréis ver más, dejadme en los comentarios qué te ha parecido y nos vemos en la próxima. Adiós.